La idea es también que vamos a ir a la asamblea para informar con la situación y los profesores de salud también se vayan a empezar a actualizar. La idea es que vamos a ir a la asamblea para informar con la situación y los profesores de salud también se vayan a empezar a actualizar. En el 2013, cuando se tomó la primera dicha familiar, solo vivían dos tíos y había dos tíos. Y a partir de la otra semana, los profesores van a andar así despacito llegando a su casa para pedirle información. Gracias. 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 Gracias.